Ah Madre mía Intentando ir, pero... Madre mía, 17 storms, todo Unos dos aquí Están neados Bueno, tienes espacio para dos personas, monstruo Y... haría un huequillo Me cago en Dios ¿Qué cago atrás? Está blanco Madre mía, iba a financiar Reseme, reseme Yo sigo buscando un arma Vivo Hay uno, batió aquí dentro conmigo Queda otro vivo No 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 Dale, para arriba, dale Se ha tirado uno Salto uno Salto uno Contigo, mordado ¿Dónde estáis chavales? Blanco, blanco Pero nada, cabrones La avión del coño jodiendo la avión Madre mía, tú Yo creo que el del avión es team de estos que acabamos de matar Madre mía, darles Te ha matado uno, tú Y me viene a ponerme en el chat Menuda violada, os acabamos de meter Si solo te ha matado a ti solo Eso es porque es gay Ah, no, acabáis ¿Qué coño haces, no? ¿Qué coño haces, jomeo? A matarlo Pero es que voy con arma de gulag, tío Esto no mata ¿Y cuántos tardan en contra en mi canal? JQM, tío ¿De qué partida son? De la que hemos quedado a segundo Dice que nos han follado Normal, coño Si era un dos padres, Junio y yo no tenía armas Bueno, dile que comparen KD A ver quién folla a quién, ¿sabes? Que yo creo que Edu tiene más KD Tiene que los tiras juntos Hay gente aquí al frente, jomeo Al frente mío, en esta casa Te haces mal tapeterse con las tostadoras ¿Qué ha matado, tío? Me ha matado ¿Qué ha matado, tío? Ah, me ha matado de derecho ¿Te lo ha roto? No, el caza, el caza me ha dado, tío Tienen sus armas, tienen sus armas Hay uno que tiene sus armas, cuidado Hay más de uno, sí Tiene sus armas, ya Uno en frente mía Me ha vencido Tiene una ventaja Bueno, bueno, bueno Cuidado con el caza, Alex Porque el avión está Podiendo la paciencia No sé No sé No, 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 no El caza, tío Puto avión, tío Dale, 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 ya No pierdo a tiempo, no pierdo a tiempo Te está matando con otro timbre Esto es el puto Vamos a ver dos chapas Hay uno a la derecha Derecha, derecha Entra ya Vale, ahí vamos Madre mía, tío Con el maldito avión Cierro No salgáis, no salgáis Claro, es que no sé por qué Yo no salí Ya he quitado el avión Ah, qué mierda Ah, la escopeta, hijo de puta Claro, vamos a ver Si sabes que está el avión Ya, pero si no Ah, es que el del avión Eso me quito Hijo de puta Me han traído un tío Hasta la cocina Me he tenido que salir por la puerta Por la espalda Hola Si es que se ha tallado Mucha pinta Si, que debe ser un poco Bastante, pero Tienen fantasmas No, no lo hagáis Ni puto caso Si queréis bajar Cadet Tiene el S Tienen fantasmas Tienen fantasmas, bro Algunos No los veo Tienen fantasmas Un momento Pobre enemigo, eh Me dejaron aquí Votao Pero Votao Los tengo arriba Mío, me ven Porque yo no tengo fantasmas Malamente No, no, no 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 No, no Polita rata Escopetera rata Madre mía Pobretillo La que se ha llevado Este Claro Pero si yo de no me robara las kills Estaría, la verdad La verdad Me tiró el Siencio Mortal Madre mía Viste eso, Paz Madre mía, tío Viste eso, madre Madre mía Está intentando ir Madre mía, 17 stuns Gracias por marcar Matió otra vez Está arriba del todo Tranqui que tengo Estimulante Uno death Hay uno que se fue con ustedes Con fantasmas Otro death Y no pongo de aquí volando No sé con qué me ha dado tú Pero me ha fundido Hostia, a la izquierda tú Vamos pongo derecha por tienda ¿No? Mierda, que me va a comer Cluster, bro Echame derecha mejor No sé, por aquí hay alguna Amazona, amazona Claro 25 personas No hay necesidad de pushar nada Ahora mismo, de verdad De hecho, voy a comprarme un nuevo OV Y voy a jugar chill No lo veo El coche ha batido No veo si te hace el frot Bateo dos, bro Dito que me ayudes un peo Tengo uno al frente Que no sé dónde está Vale, salta No va, tío Abre por él Abre por él Oh, diga Baskets Frente en el río Cruzando ahorita Bateo Recompensa, ahorita Buenas, chavales Vamos a pillar Revivieron en la tienda a la izquierda ¿Aquí arriba? Sí, sí, sí Anda a revivir Lanzaron muy mal Lanzaron muy buena No, no, no No, no No, no 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 No, yo sí la controlo Ah, ya Yo, ya No Mira ese la acabo de dejar en una bala A mí no se me mueve, tío A mí no se mueve, tío A mí se mueve en pocos Ok, eso que lleva Para que se que estoy en medio Le ha de ir con la escopeta Ya, ya Seguimos Hijo de puta Hijo de puta Uno para cuatro Uno para cuatro No He liado a más ocho Vaya puta regalada a más ocho Hemos regalado la partida No 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 No